El tema del dopaje es un tema bastante complejo y que está muy de la mano con relación a lo que todo el movimiento deportivo. Ya todo está de más decirle la situación que se presentó, incluso estamos hablando de involucramientos a nivel de país, incluso se habla de dopaje a nivel de país. Entonces, para nadie es un secreto ya lo que es la definición del tema del dopaje. Confíjense que aquí se está hablando a los atletas. El uso o la intención de usar una sustancia para mejorar su rendimiento ya se considera dopaje. Pero no solamente es el uso o la intención de ello, incluso actualmente lo que es el código antidopaje habla con el simple hecho de que usted tenga una sustancia ilícita, ya usted puede ser sancionado. Cualquier persona que participe o incite o motive a que un atleta use una sustancia. Y es por eso que en el tema del dopaje nosotros estamos siempre involucrando no solo al atleta, sino a todas las personas que están alrededor del movimiento deportivo, tienen que tener conocimiento de esto porque todos estamos sujetos a lo que son las diferentes sanciones con relación al dopaje. Porque el dopaje no es estático, el dopaje evoluciona. Así como evolucionan las ciencias del deporte, también evolucionan esas ciencias implicadas en el deporte, pero que están prohibidas buscando la manera de mejorar. Y esta es, podríamos decir, que es la carrera del gato y el ratón. De acuerdo, donde los que estamos procurando mantener un juego limpio, andamos detrás de aquellos que andan buscando la manera de cómo buscar ventajas sobre los demás, sobre los demás, para alcanzar lo que es el objetivo por diferentes razones, ya sea por gloria, medalla, remuneración económica, o por diferentes razones. Entonces, estamos detrás de algo que muchas veces no sabemos que existe. ¡Gracias!